¡Suscríbete al canal! La 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 ¡Qué bueno, qué bueno a él! ¡Qué bueno, qué bueno a él! ¡Pá干,իro! Ave María Morena 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 Usted como tú mueve su cintura Ave María Morena Cuando te vengas vuelve a estar acá afuera Ave María Morena Cuando te quieras, cuando te quieras Ave María Morena Cuando tú eres rey de la construyera Ave María Morena Y la que tiene entregarte a Morena Ave María Morena Y la que tiene entregarte Ave María Morena Y la que tiene entregarte a Morena Ave María Morena En la que tiene entregarte a Morena Ave María Morena Cuando te damos cuenta tu fala de pera Ave María Morena Mi pareja le pica mi linda hóyente a que enquemat Ave María Morena Que esources que traigo sea más altos Y la vida que ve, ayudo se v alone ¡Ave María Morena! ¡Ave María Morena! ¡Ave María Morena! ¡Iter Válgado! ¡Michael Cooey! ¡Rey de la Cope! ¡Rapy Oce! ¡Pinotentos! ¡Rapy Oce! ¡Vaya Morena! Enseguida la Campeonera Enseguida la Campeonera Morena, 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 Morena. No me gusta eso, como tú me dices, vengan, 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 vengan Con ser mi oreja, cuéntame que quiera que vaya Ahora los padres, ¡el igual! ¡A la mano que me puso! ¡Eso es mi oreja! ¡Eso es mi oreja! ¡Viva la mano que me puso! ¡Y seguimos o paramos! ¡Seguimos! ¡Viva Colombia! ¡Viva Zanú! ¡Viva México! ¡Fuento Río! ¡Viva la patada! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!